Ayer estábamos viendo este partido y fue un empate. Eso deja a ellos ahora con cinco puntos, nosotros con cuatro. Ahora, en la próxima semana, tenemos que ganar acá en casa para llegar a siete puntos y hacer el último partido allá en México para definir la clasificación. ¿Cuánto cambia el panorama de ahora que saben que dependen de ustedes? Pero antes también dependeríamos, mismo que ellos ganaran el partido también y vamos a seguir dependiendo de nosotros, porque si ellos ganan llegaba a siete y nosotros podríamos llegar a un poco más. Pero lo importante, independiente del resultado de Ayer, primero tenemos que jugar acá con Sterling y ganar este partido, como sea, de uno a zero. No importa, lo importante es sumar en este momento tres puntos y después del último partido allá va a ser una final y ahí va a ver quién sigue adelante o no. Norton, por lo que pasó con la Liga allá en Nicaragua, lo que vimos el día de ayer contra Tigres, no va a ser un partido fácil. No. ¿Cómo la van a manejar eso? Sí, no hay, en ese nivel de competencia, como con Kakáfi, no hay partido fácil. Mucha gente en el primer momento creía que Sterling no iba a hacer nada, que estaba apenas participando. Todos los partidos son complicados. Ayer se comprobó eso, que todos los partidos son finales. Nosotros tenemos que ir bien preparados, o sea, bien concentrados en lo que tenemos que hacer. Es un partido en casa y es nuestra responsabilidad de ganar para seguir adelante. Buenos días, Norton. Buenos días. Gracias, Sion Deportiva Pulto Neto. Todo bien. Viendo el resultado de ayer, les pesa aún más haber dejado dos puntos acá contra Tigres. Sí, complicado, ¿verdad? Porque vamos a decir que este primer partido acá nosotros tuviéramos ganado, habíamos ganado y ya estaríamos bien, ¿verdad? Ya teníamos una ventaja más grande, pero así es público. Cada partido tiene su historia, cada juego tiene sus consecuencias y ahora está preparado para seguir en frente. ¿Qué es más difícil? ¿Jugar contra un equipo que está eliminado, como el Sterling, o un equipo que viene de un golpe anímico importante, un tratado histórico para el fútbol nicarabás? Sí, lo complicado de jugar muchas veces contra un equipo que ya está matemáticamente eliminado es que el equipo viene y juega más, más suelto. La manera de jugar, vamos a poner así, juega con poco compromiso, entonces se arriesga más, va más adelante. Eso aquí puede complicar, pero lo importante es nosotros estarmos claritos en lo que tenemos que hacer, que es ganar el partido. Ese es el único resultado que nos sirve en este momento, es ganar el partido. Hablamos del partido de Cartago el día sábado. ¿Cómo están los muchachos después de una semana larga de trabajo? Y dejando atrás lo que es el Sterling, lo que se viene que es Cartago, lo más próximo. Ajá, tenemos un partido en Punta Arenas primero muy, muy desgastante, ¿verdad? A partir de las 11 de la mañana, que desgasta no apenas para nosotros, como para ellos y como para todos que juegan en este horario. Tenemos una semana llena, ¿verdad? Entrenando todos los días, preparando al equipo primero para jugar con Cartago, porque en un momento alguno nosotros estamos privilegiando un torneo o otro. Nosotros pensamos que los dos torneos son importantes y tenemos que jugar los dos torneos con la misma seriedad de siempre. Primero pensando en Cartago, ¿verdad? Sábado, en equipo que es un equipo duro, está ahí también entre los primeros colocados de la tabla. Y también es final, ¿verdad? A veces nosotros como profesionales de fútbol repetimos mucho esa frase, ah, este partido es el final del torneo, pero es así que se debe pensar uno, que todos los partidos son finales, que todos los partidos tienen que jugar a 100%, independientemente si es la primera jornada o la última jornada, tenemos que jugar siempre pensando que es la final del torneo. Nosotros comenzamos con el torneo, con todo esto que se ha presentado en estos días. Ah, este tema es un tema que yo no... Hace ya dos, tres días que algunos de ustedes están me preguntando, yo no iba a hablar sobre este tema, pero como vi y me contaron muchas cosas que salieron, que no es verdad, vamos aprovechar este espacio para aclarar bien. En mi caso no es permiso de trabajo, nosotros estamos manejando residencia para residir aquí en el país, primero porque es un país que me encanta y me gusta mucho vivir acá, y independiente de estar en la Liga o no, espero estar, pero voy a seguir a vivir acá. En nuestro caso de residencia, todos los papeles que yo tenía que entregar, que la Liga como patrón debería entregar, fue hecho. Tanto es que tenemos un documento de la migración que consta expediente completo. El expediente completo es cuando ya está todo listo. La única cosa que falta es imprimir la cédula, o sea, el visto bueno. Pero nosotros estamos regular, no hay nada pendiente. Falta ahora apenas la migración, dar ese visto bueno, que ya hace tiempo que está listo. El proceso ya hace más de años, para si tener una idea, más de años. Más de años, más de años, pares de años. Y se ve como a veces demora un poquito ahí, pero la parte mía y la parte del clube está todo listo, tanto es que los abogados del clube están acompañando el caso y no tienen ningún problema. Lunes yo fui allá en la mañana, me presenté allá. La policía de inmigración que me atendió dijo, no, suyo no tiene problema ninguno, está todo listo. Pero mismo así, ¿verdad? Como metieron a todo el mundo en una misma canasta, fuimos allá apenas para comprobar que la situación mía y de la Liga está regularizada. Falta apenas este visto bueno de la migración. Gracias. Gracias.